¿Qué es la decisión de ser matrona? Bueno, pues la decisión de ser matrona fue puramente accidental. Yo terminé enfermería y como en ese momento no había muchas posibilidades de trabajo, había las especialidades de matrona, me presenté, aprobé el examen y bueno, la verdad que aunque fue accidental me encanta porque me gustó mucho mi trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de poder ayudar a las mujeres. Esa sensación que tienes cuando a ellas le ayudas, le resuelves sus problemas, en unos momentos tan especiales para ellas de su vida, para mí es súper satisfactorio. Es lo que más me compensa de mi trabajo. Como anécdota os podría contar, pues hace años un parto que asistí en un coche. Yo en aquel momento trabajaba en un pueblo de aquí de la provincia de Pontevedra, pequeñito, que se llamaba Cerdeo y venía una señora de una aldeita y claro, no le dio tiempo de llegar a Pontevedra y paró allí delante de mi casa e hicimos allí el parto, hicimos el parto y luego bueno, pues las primeras horas del puerperio inmediato pues la metimos en mi casa, allí ya en cama, pues allí alumbró y luego pues allí ya ni siquiera fue al hospital en aquel momento, pues ya otra vez fue para su casa y ya luego la controlábamos en el domicilio, el médico que estaba en ese momento, el médico de familia del pueblo y yo. Bueno, sí, sí, volví a saber de ella, desafortunadamente esa mujer luego tuvo un problema pues de un cáncer de mama y se murió, pero bueno, sí, el niño perfecto, aquella ya era el tercer hijo y bueno, pues muy bien. De hecho, ella ya no quería en ningún momento, ella ya me había preguntado a ver si yo hacía los partos en casa, le había dicho que no, yo creo que ya venía con la intención de decir no, quiero ingresarme en el hospital y bueno, y tal fue, que llegó justo a la puerta de mi casa.